¿Y qué es lo que te quita el sueño? Hay gente que no puede dejar de fumar. Bueno, yo no puedo dejar de estar despierto. ¿Seguimos con esto que venimos bien? Dale. En el silucio, no puedo dejar de fumar. Cateices. Es desir Zahlen. Soy B Jaime. T konnten PCاتel de storage. Toda la noche de corrido. Bien. ¿Un nuevo récord? Sí. Contento. ¿Querés ir a desayunar? Yo debería pasar limpio lo que estuvimos trabajando. Ah. Sí, yo también tengo... tendría que ir a hacer unas ventas. Bueno. Me voy. ¿Te abro? Está. Está abierto, ¿no? Sí, está bien. Bueno, me voy. Me voy. Me voy. Gracias por ver el video.